Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de ti. Días y días sin verte, no puedo olvidarme de ti. Recuerdos imbordables para llorar. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Y un saludo muy especial para las estrellas de Hollywood, con cariño. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ron y guinga para olvidar, recuerdos imbordables para llorar. Cerveza, ron y guinga para olvidar, recuerdos imbordables para llorar. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras, devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. Con tus mentiras.